¡Gracias! 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 ¡Te augan el!! ¡Alia mía! ¡El amor! ¡Vám! ¡Vám! ¡A la ve***! ¡Rabia salvai! A la ve***. No lo creo grrrr ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos aquí al lado! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡En arriba! ¡Vamos! ¡Se van! ¡Se van las perichas! ¡Vamos a seguir, seguimos en la oficina! ¡Lentútenme las manos! ¡Las manos arriba! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Muchos esfuerzos, desvelos! ¡Amen! ¡Amen! ¡Muchos amigos de Perretiaguis! ¡Por todo el mundo! ¡Estamos viendo felicidades! ¡Muchas gracias a todos por vernos! ¡Vamos! ¡Vamos a la rima! ¡Rata! ¡Arte! ¡Rata! ¡Manda, que está ahí! ¡Los que no! 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 ¡Pues regalame la calambre! ¡Vale la pena! ¡Los que no! ¡Vale la pena no dormir hoy! ¡Tres días! ¡Tres días seguidos! ¡Tres días seguidos!